Bueno, yo voy a comentar la experiencia personal que para mí ha supuesto la incorporación al internacionalismo y en concreto la participación en ASCAPE. El internacionalismo me ha permitido, y creo que permite en general, tener una doble visión muy rica por un lado de la realidad mundial y por otro lado de la realidad nacional. Por lo que se refiere a la realidad mundial, la visión que da el internacionalismo de algún modo supera y trasciende otras visiones que existen. Por un lado, la visión que dan las agencias de prensa internacionales que responden a los intereses del poder y buscan su misión. O las agencias turísticas que lo que buscan es inversión para redictuar económicamente. Incluso la imagen del mundo que dan algunas ONGs que presentan una visión del mundo muy negativa, catastrofista, tratando de provocar la compasión. El internacionalismo, por la experiencia mía, puedo decir que da una visión del mundo mucho más rica porque primero ayuda a descubrir el sujeto real del mundo, que no son los gobiernos sino los pueblos. Y los pueblos que tienen esperanzas, que tienen inquietudes, que tienen luchas, que están organizados para llevarlas adelante. Entonces, el mirar el mundo desde la perspectiva internacionalista, permite descubrir ese mundo que normalmente no aparece. Sin embargo, es el mundo más real, más rico, más interesante. Y luego, por otro lado, respecto a Euskal Herria, se nos ha dicho muchas veces, en tono despectivo, que para curar la enfermedad del nacionalismo, ese excesivo interés por el pueblo al que lo edifican de localista, pues lo importante es viajar, y que conociendo otros pueblos y otras realidades, pues de esa forma se cura la enfermedad de un nacionalismo aldeano y cursi. La experiencia mía es exactamente la contraria. A medida que he ido abriéndome a otros procesos, conociendo otros pueblos, otras partes del mundo, que es un poco lo que he comentado, no solo no he perdido interés por la realidad nacional, sino todo lo contrario. He ido viendo que otros pueblos luchan por causas parecidas a las que luchamos nosotros, que se organizan y sus organizaciones tienen bastante en común, dentro de las especificidades, con las organizaciones que tenemos nosotros. La defensa de la tierra, la defensa de la lengua, la defensa de la cultura, son elementos muy frecuentes en las luchas de otros pueblos, que me han ayudado a valorar enormemente esas mismas luchas y reivindicaciones a nivel nacional. Entonces, pues bueno, como para mí ha sido muy enriquecedora la visión del mundo de Euskal Herria desde el internacionalismo, yo animo a que otras personas hagan lo mismo, en el sentido de que no solo no se crea una dicotomía, una separación, sino todo lo contrario. El internacionalismo, bien vivido, debidamente encuadrado, ayuda a elaborar una síntesis y ayuda a ver Euskal Herria como nuestro reto más inmediato, pero también ayuda desde Euskal Herria a ver el mundo como un compromiso compartido con otras personas, otros hombres, otras mujeres que luchan por causas parecidas a las nuestras y con las que es muy fácil entrar en sintonía y en cierta complicidad popular. ¡Gracias! ¡Gracias!